¡Somos paracaidistas! ¿Qué caracteriza este cuerpo especial? ¡Uno, dos, tres, chute! ¡Somos paracaidistas! ¡Vamos de cien a la prisión! ¡Somos los más o más tres! ¡Todos saltamos con valor! ¡Leal es el trato de aves! ¡En la aleatada está mi honor! ¡Liego, la guayarunca! ¡Somos los más o menos! ¡Somos los más o menos! ¡Liego, la guayarunca! ¡Es un final sin igual! ¡Cielo en Madrid! ¡No me importa! ¡Dispuesto estoy a la eternidad! ¡Cresco a cumplir! ¡Siempre es el final! ¡Sangre y dolor! ¡Nueva en Rinaltar! ¡Dos, dos, tres! ¡Yuque! ¡Somos paracaidistas! ¡Vamos de cielo a misión! ¡Somos los más abrancés! ¡Todos saltamos con valor! ¡A bordo de vehículos blindados, DN-11, el personal de paracaidistas realiza operaciones en ambientes urbanos con mayor seguridad gracias a la protección que proporciona el blindaje con que cuenta pudiendo progresar en el cumplimiento de sus misiones estos automotores están dotados con ametralladoras calibre .50 pulgadas y pueden transportar a 10 elementos a todos los que nos acompañan, por recordar si antes! ¡Gracias a los que nosladan en solo! También llaman el privar deте positivos